Hola, un saludo, aquí seguimos con un Skys of Arcadia Legends, episodio 25, si no recuerdo mal, y bueno, íbamos de camino a nuestra nueva base, a ver, ¿dónde estamos exactamente? Vale, que habíamos aparcado aquí y me han reconectado varias gente de nuestra tripulación, hostia, siempre que estoy aquí acostumbrado a jugar de PC, y me engancho aquí, ¿no?, al juego, tardo un rato en, en habituarme, ¿no?, en, pero bueno, en ver los gráficos y eso, vale, Delfinus ¿Por qué lo veo tan claro? No sé Ah, bueno, sí, pues vamos hacia esa, vale Vale Tenemos que ir, eh, vale, estamos aquí, habíamos visitado ya esto, y ahora tenemos que ir aquí, ¿no?, a la isla de la luna, creo que por aquí ya no había nada más Templo de Perón, esto es nada, vale, pues tenemos que ir aquí Pues venga, vamos allá, que era, exactamente no me acuerdo, jeje, vale, al norte Vale, ¿qué, qué me habéis dicho? Acabo de ver algo aquí arriba Espérate, ¿qué es eso? Ah, esto era la piedra, ¿no?, el mapa ese, mapa de las heras, que esto ya lo habéis visto Vale, me habéis dicho, mmm, que, de que os extrañaba, ¿no?, de que... use magia para sanar, ¿no?, el barco cuando tengo objetos de sanación, ¿no?, cuando yo no tiendo a usar magia, ¿no?, pero bueno, básicamente es porque... Bueno, no tiene mucho más misterio, ¿no?, o sea, uso... esos objetos porque... no tiene como... en serio, o sea, es mucho más barato usar magia para sanar que los objetos, ya sé que la magia usa... O sea, es que esto es algo que... es cierto, ¿no?, pero tampoco es algo que, digamos, lo necesites mucho en una batalla naval, porque siempre después vas a poder llegar a un poblado o algo, ¿no? Vais, ¿esto es, esto es estupendo, no crees? ¡Ella! Oye, Enrique, ¿cómo se siente uno al dejar el Palacio Imperial? Hmm, oh, oh, oh... Tiene un ojillo ahí de... parece que está drogado. Parece que se ha metido una raya interesante. Todo es tan bonito. Nunca había visto nada igual. Aquí hay alguien que se ha mareado. A lo mejor tanto viaje resulta demasiado duro para nuestro delicado príncipe. Sí, Aika tiene razón. Nunca me había dado cuenta de lo dura que puede llegar a ser la navegación. Pero esta ha sido mi decisión. No puedo echarme atrás por un ligero mareo. Enrique, ¿crees que te pondrás bien? Me parece que este viaje va a ser demasiado largo para Enrique. Sí, no te preocupes, Antiket. Una vez te acostumes a navegar, dejarás de marearte. Seguro que te encontrarás mejor. ¿Qué? Sí que os ha costado llegar aquí. Una voz de viejecito. ¿Quién es este? Oye, oye. Encantado de conocerte. ¿Eres Vice, no? Gilder nos ha contado que necesitas una tripulación. Por eso estamos aquí. Soy Bran. Puedo arreglar cualquier cosa que se rompa. Sea el mejor mecánico que haya habido. Ese navío tiene buena pinta. Si quieres, puedo ponerlo a punto sin ningún problema. Unas tuercas por aquí, más potencia por allá... Antes de que empecemos, necesitaremos dinero para cubrir gastos y salarios. Lo primero, voy a fortificar los bajos de tu navío para que puedas atravesar los arrecifes. Luego, mejoraré el motor para que puedas ir a través de los arrecifes en un santiamín. Pero te va a costar 25.000 piezas de oro. ¡Dios santo! ¿Se la ha descolocado la mandíbula? Estoy planeando construir un puerto y un sitio donde vivir. ¡Vamos a ver! ¡Chachín! Voy a necesitar unas 75.000 piezas de oro. ¡Qué ganga! ¿Qué? ¿Así que, en total, tenemos que darte unas 100.000 piezas de oro? Bueno, el delfino necesita algunas modificaciones y vamos a necesitar más de un par de cuevas para llamar a esto una base. Enrique tiene razón. Dejaremos la búsqueda de cristales lunares hasta que consigamos las 100.000 piezas de oro para pagar esto. ¡Hombre! No sé vosotros, eh, pero me estáis hableando... ¿Cuánto tengo yo? De dinero. Eh... ¿Cómo era? Vale. Ah, pues se la podemos dar ya directamente, ¿no? Hemos ahorrado un montón, o sea que se la podemos dar ya. Vamos a mirar primero. Bueno, no hace falta mirar, ¿no? No. Podemos pagarlo. Todo de sobra. Todo de sobra. Primero vamos a hacer la mejora del barco, ¿vale? Eso es lo más importante. Voy a necesitarse... Para empezar a edificar el cuartel general. Más tarde. Hostia, si no tienes el dinero, tienes que farmear. Así que tiene las 25.000 piezas de oro que necesito para modificar tu navío. Venga. ¡Sí! ¡Viva! Ahora ya puedo fortificar el casco del delfinus. Vais a estar atravesando arrecifes y grietas celestes en menos que canta un gallo. ¿Y tú? Ya vas a hablear un montón, ¿no? ¿Cuánto me has dejado? 89.000. Voy a ir a hacer 5 piezas de oro para empezar a edificar el cuartel general. Venga. No, no. No, no. No. El farming me ha valido la pena. No te preocupes. Va a ser mejor inversión de tu vida. Ojalá esta base no fuera tan secreta. Me gustaría que todo el mundo viera lo que en que va a quedar. El nuevo casco del delfino estará hecho mañana por la mañana. Al fin podréis ir en busca de los cristales. Cuento contigo, Ismael. ¿Vais? Estoy tan emocionado. Lo dice Aika. Sería diferente, ¿no? Emocionada, ¿no? Vamos a tener nuestra propia base y ahora el de Finus podrá llegar a cualquier parte. Sería diferente. Vale. Hugo, me acabo de acordar. Y vamos a hacer una bandera nueva, ¿no? Si todos han terminado, podemos elegir una. Se me había olvidado por completo. Muy bien, Pais. Tú primero. ¿Qué? ¿Yo primero? Mmm, bueno. Me he esforzado mucho, así que no os riáis. Joder, no está nada mal, ¿eh? Esto es lo que he dibujado. Ya que somos piratas aéreos, pensé que al menos deberíamos tener una calavera en la bandera. Le he puesto el parche como le dice el capitán, ¿no? Está súper bien, ¿eh? Y ya que los piratas suelen usar espadas, he pensado que a lo mejor también podríamos tener una en la bandera. ¿Eh? Está bastante bien, la verdad que sí. Muy bien, Aika, te toca a ti. He pensado que quizás la calavera fuera excesiva y he buscado algo más gracioso, así que he dibujado a un gato. Va a ser que no. He dibujado un poco de oro para que la gente sepa que vamos a darles una sorpresa y robárselo sin que se den cuenta. Aika, ese gato se parece a ti. Bueno, tenía que prestarle algo de carácter. ¿Crees que me he pasado un poco? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te has pasado mucho! ¡Muy bien, Fina! ¡Te toca a ti! Bueno, yo creo que las calaveras dan mucho miedo y prefiero algo más alegre. La de Aika no la voy a elegir. Yo no me con esa bandera, aunque me parece muy mona, pero no. ¡Chic, me gusta mucho! La palabra Delfinus se refiere a una criatura ancestral que vivía en el mar. He dibujado una que refleja el nombre de nuestro navío. ¡Guau! Me queda degozarse, en fin, creo que jamás ha habido una bandera de pirata aérea con estos dibujos. Me gusta. Bueno, se acabaron las banderas. ¿Y Enrique? Ves, tú eres el capitán. ¿Cuál te gusta más? La mía. Ajá. Podemos elegir, pero no sé. A ver, digo, o sea, siendo honestos, ¿vale? Tanto la del delfín con alas. ¡Gracias! 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 Vale, perdón. A ver, si elegimos la bandera de... de alguna de las chicas, ellas se paran contentas. Pero vamos, si con la bandera de un gatete... o de un delfín, prefiero la mía, que es mucho más seria, mucho más molona. Lo siento, pero prefiero la mía. No quiero pegar de egocéntrico, pero me quedo con la mía. Significa que no nos andamos con medias tintas. No me parece mala idea. Es muy directa y muestra el espíritu de los malditos azules. Estoy de acuerdo, usaremos la de Vice. Yo haré una grande para ponerla dentro del puente de mando. Oh, hace tarde. Además, me está entrando hambre. ¡Atención todos! ¡La cena está lista! ¡Qué oportuno! Bueno, parece que vamos a pasar toda la noche en nuestro cuartel general, la Isla de la Luna. Oh, una acampada. Bueno, casi hemos terminado las mejoras en nuestro barco. Dentro de poco tendremos nuestra base de operaciones en esta isla. Joder, que rápido construye, ¿no? Sí. A partir de mañana volveremos a la búsqueda de los cristales lunares que nos quedan por conseguir. Sí, pero espero que esta vez no se ponga malo. Uy, no me ponga malo. Ja, ja, ja. Vas a tener que acostumbrarte. Uy, Fina, hay algo que te quería preguntar. Ese almirante... ¿Cómo se llamaba? ¿Ramírez? ¿Cómo es que lo conoces? ¿Qué? Hmm... Cuando nos lo encontramos en Nasrat, me dio la impresión de que le conocías muy bien. Hmm... Si no te apetece hablar de eso, no pasa nada. No pasa nada. No, no importa. Os lo debería haber contado hace tiempo. Os voy a contar todo lo que sé sobre Ramírez. Como sabéis, soy una silvite. Una descendiente de la civilización de plata. Perdona, se lo digo mal, vale. Ramírez también es un silvite. ¿Qué? Ramírez era nuestro mejor carrero. Puede canalizar el moldeo de la luna de plata con su sable, cuyo filo puede cortar la luz. ¿Cómo cortas la luz? Jajaja. Jajaja. El hombre ha crecido juntas hace mucho tiempo. Era uno de mis mejores amigos. Es como Vice y Aika. Antes no era tan cruel y despiadado. Entonces, yo era como su hermana pequeña. Cuando nos enteramos de que los Balwan estaban intentando reanimar al Gigas, Ramírez se ofreció a venir aquí para detenerlos. Se fue de viaje en busca de los cristales, él solo. Poco después de que empezara su búsqueda, le perdimos la pista. Nunca pensamos que se uniría al Imperio Balwan. Él fue enviado aquí para detenerles. No sé por qué cambió. Joder, un momento. Me cago. Ay, mi perrete. Espero que el Ramírez que yo conocí no haya desaparecido para siempre. ¿El Almirante Ramírez? El Almirante Ramírez no solo es uno de los mejores bucaneros de Balwa. Además, es un maestro estratega. Antes era el vicecapitán de Balwa. Pero creo que Galcian... Pero... No creo que Galcian conozca el pasado de Ramírez. ¿Fina? ¿Qué vas a hacer? Dale un poco de confianza. Intentar animarla un poco. Dale confianza. Fina, seguro que descubrimos lo que ha sido de Ramírez. Ahora, lo que importa es seguir hacia delante. No lo olvides nunca. Vais. No desesperes, Fina. No estás sola. Estamos contigo. Sí, Fina. Eres una de las nuestras ahora. No hace mucho que te conozco, pero yo también te considero mi amiga. Vais. Aika. Enrique. Que no ha dicho nada. Cuando llegué aquí, estaba tan sola. Ahora, tengo tantos buenos amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Lo haré. Lo haré lo mejor que pueda. Muy bien. Así que mañana seguiremos con nuestra búsqueda del resto de los cristales lunares. Nos iremos por la mañana temprano. Ah, Enrique. ¿Estás seguro de que te puedes levantar sin un criado que vaya a despertarte? Oye. Siempre me levanto yo solo. No necesito ningún criado. Y ya está. Todo es fácil. Ahora ya estará todo en la base hecha y todo. Dios. En una noche han arreglado el barco y todo. Bueno. Ya es la hora fina. ¿A dónde vamos ahora? En el este hay un país que resplandece bajo la luz de la luna azul. El país es conocido como... Yafutoma. Suena algo japonón. La influencia de la luna azul les otorga poderes especiales y controla el viento y el agua. Su cultura es muy diferente a la vuestra. Yafutoma. Yakishoba. Dokazofedora. Es un país del cause en Alec. La zona. Yafutoma se muere. La zona. Yafutoma. La zona. Yafutoma. 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 ¿Cómo se puede comer con dos parillos? ¿Y tiene escamas? ¿Es que son monstruos? No sé por qué. Creo que no es lo que te imaginas, Saika. ¿Cómo se puede comer con dos parillos? ¿Qué aspecto tienen estos extraños seres aéreos y acuáticos? No sé si hay un parillo. Pero no me lo puedo imaginar comiendo con palillos. Tenía la esperanza de que acabaríamos tomando todo tipo de comida exótica en nuestro viaje. No me hace mucha gracia lo que acabas de contar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Así que nos dirigimos al sur de Nash Todos a sus puestos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sin dinero! Porque no tenemos pasta para comprar nada ahora Vale, ha dicho al este de Nash ¡Joder, tío! ¡Al teléfono! ¡Me cago en la puta de oros, tío! ¡Es que qué pesado! Vale, al este de Nash, ¿por aquí? Bueno, sí, claro, nos falta todo esto de... ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cruzar esto? Bueno, no Aquí, ¿no? Cruzar esta parte de aquí, ¿no? Pero aquí no Aquí entramos en el territorio de... De los Baluan, ¿no? Bueno... Será por ahí Bueno, vamos a ir al norte ¿Vale? Es que a otros sitios ya no podemos ir Bueno, sí Antes de ir, quizás Lo suyo ¿Vale? Hemos ido... Antes de ir a la nueva ciudad, ¿vale? Hemos ido aquí Aquí Vale, ¿podemos ir a Maramba? ¿Vale? Ir a nuestro... A nuestra isla Y a esta de aquí Vale, vale, vale ¿Por qué? Porque nos faltan tripulantes, ¿no? Creo... Vamos a ver... Aquí Tripulación, ¿no? Nos faltan bastantes tripulantes Entonces, yo creo que... Activo, listo Activo, listo Vale, ¿podemos verlos? Activo, listo No entiendo qué significa eso Pero bueno, podemos ir... ¿Cuántos tenemos del grupo? Vale Grupo 39 Vale Pues sí, sí Yo creo que... Es lo que tenemos que hacer Ah, vale Quiero entrar... A mi base A ver... ¿Tenemos base ya? Por el arte de magia, ¿o no? ¿Tú cómo va? Llevará mucho tiempo construir una base Ah, vale Empezaré por los cimientos Y seguiré Ahora ha valido la pena esperar Créeme Si vais a ir en busca De los cristales lunares Ahora es el momento Para cuando volváis Se habrá terminado la base Joder ¿Y tú qué? Capitán Vice ¿Qué tal va el delfino? Es decir... A decir verdad Tiene una pinta magnífica ese navío Vale 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 Por que nada Vamos hacia abajo Ahora sí Tenemos que ir dirección sur Todo recto Cruzaremos el... El estrecho ese Vale, dirección sur Venga 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 Porque antes de ir a una nueva zona Pues... Vamos con esto Intentamos Ver si encontramos Más cositas Como con hacer pececitos ¿O no me queda claro para que valen la mierda esta? Pues... La que venga ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso fue divertido! ¡Aquí está! Objeto, alarde... ¡Aquí está! ¡El fuego nos consalta mi ingenio! ¡No cuesta nada hacer una evaque! Pero bueno... Vale... ¿Tú que no sois? ¿Os he derrotado antes? Porque ahora tenemos otros piratas nuevos ¿Erais lo mismo de antes? Este es nuestro territorio, no creáis que podéis volar por aquí sin pagar un precio por ello ¿En serio? ¿En serio queréis luchar? Vale, me habéis dicho que eso era... ¡Ey equipo! ¡Ah vale! Y esto será en lo que... Poli reservará los puntos de magia de un personaje al usar el comando de manipulación Marco duplicará todos los puntos de espíritu un turno cuando uses el comando de manipulación Duplicará todos los puntos de espíritu Tinta protegerá tu navilla de cañones enemigos por un turno al usar el comando de manipulación Es decir, que con esto... Por ejemplo, duplico... Interesante... Puede ser interesante... Tenemos mucha energía, no nos van a hacer nada... Entonces si concentramos energía... Aquí vamos a atacarle... Cañón avanzado... Cañón avanzado... Cañón avanzado... Cañón principal rotante... Si usa en destructores de marmón... Está disponible en el mercado de cañón... Cañón avanzado... ¿Este cuesta 4, no? No, este cuesta 7 de la mierda esa, o sea, tiene que quitar un huevo, ¿no? Podemos atacarle directamente, ¿no? Con dos cojones, ¿no? Vamos a atacarle con el cañón de roca. Ah, vale, cañón de roca, hostia. Oh, me he puesto cañón de roca a 10. Ah, vale, vale, vale. Tengo un tiro solo del otro, o sea, me tendría que equipar con otros cañones. Vale, quizás lo he hecho mal en los anteriores, hostia, no lo sé. Ahora mismo estoy un poco, vamos a ir acumulando un montón. Y si necesitamos, le metemos un ostión con el, con ese cañón Vulcán de ese. Pero vamos, la diferencia de, de navío a uno u otro. Y que bueno, yo me, yo me, me, me mejoré. Bueno, hemos fallado, tío, no me jodas. Sí, hemos, hemos fallado. Bueno, no pasa nada. Intentaremos otra, ¿eh? No, no pasa nada, tío. No, no pasa nada. Si, es una cosa muy rara, es una estrategia de ataque, uuuh, tenemos nuestro cañón, pero igual, si este es muy flojo, tío. ¿No lo estás montando? Pero si es súper débil, estamos fallando todo. ¿Ya ves? ¿Y eso que ha sido con el cañón secundario? No me acuerdo muy bien como era eso de por qué tengo los brazos en turno, ¿no? Como diciendo, ataca y... ¿Cuánto me dan? 300 de oro. Miseria, tío. Vaya miseria. Vale. Isla Oasis, ya la teníamos. Vale. A ver. Estamos aquí. Esto está al oeste. Vale. Vamos para allá. Más que nada porque aquí puede ser... Que vayamos a encontrar alguna cosita. A ver. Vamos a guardarlo, que hace mucho tiempo que nos guardamos. Vale. Por cierto. Digo a decir... Oh, mira. Me viene bien este. A ver... Caja de cristales, 8 cajas de silencio. Si nadie lo ha encontrado aún, quizás esté en una zona bloqueada por arrecifes y grietas celestes. La arena interminable, joder, si que hay hallazgo, ¿no? Si buscas arena, vete a Nars, hacia las zonas altas. Joder, vamos. Ahora que hay un montón de cosas de estas, vamos a tener que ir, otra vez, machacando todos los... El botón de acción, ¿no? Por si encontramos alguna mierda de estas. Vale. Fugitivos. Este ya lo hemos hecho, el Rupi también, este no. Vale, este no lo tenemos y los demonios de Ix ataca tampoco. Aunque vamos a pasar ahora por ahí, o sea que puede ser... Ya ves tú. Yeah. A ver. No tenemos nada, ¿no? Interesante, no se puede equipar y esto es... No, no se puede equipar y esto es lo que me decís, no, que tengo que gastar, pero no me interesa, de momento, para nada. Así que... Obviamos eso. Por eso, mi objetivo es buscar a ver si hay más tripulantes, porque como veis, la lista es muy grande y aquí, en todas las ciudades seguramente hay tripulantes. Por eso, vamos a ir por aquí, a este, vamos a visitar, antes de ir a la nueva zona, vale, vamos a visitar, todos los tripulantes. Bueno, todas las ciudades principales a las que hemos ido a ver, posiblemente, pues para ver si encontramos tripulantes. Bueno, esta es la del hostal, no me interesa, por cierto, tengo toda... Sí, estamos a full de todo. Porque cualquiera puede ser tripulante, ¿eh? Ya hemos visto que, hasta el menos pensado, se nos puede unir a nuestra tripulación. Pues, si no, hacemos un pequeño vistazo. Este ya nos dejará pasar, ¿o no? Este puede ser que se nos una, ¿eh? Vale. Primero, vamos a ver. Vale, tú. Esperanza es una ciudad en el extremo sur de este continente. Según creo, hubo un tiempo en que era una ciudad floreciente. Pero entre esta ciudad y esa hay una grita celeste y no se puede llegar allí en barco. En los viejos tiempos había caravana de Dabu que cubrían la ruta a través de las montañas, pero creo que ya no hay ninguna. Anda, Dabu son estas cosas, ¿no? ¿Podemos llegar desde aquí? No me jodas, tío. No me jodas que este era el objetivo que teníamos que seguir. No hay nadie. A ver, por aquí nada. No recuerdo, ¿eh? Muy bien donde estaban las cosas, pero... Este era un payaso, este vendía mierda, ¿no? Bienvenido, está en la casa, pero es un famoso país, el Gallardo. Me he hecho un vistazo a mi género. Ya, pero no tiene nada interesante, ¿no? Sacre será mil puntos de salud. De momento, lo siento cual era, pero no tenía nada que ofrecerme. Vale, tío, que grandes los RPGs del tiempo, ¿eh? Que todos tenían como movimientos específicos siempre que hablan. Nunca pensé que terminaría siendo un tipo de chica que abandona a sus padres para fugarse con mi marido. Y aquí tenemos otro, pero esta era tienda de armas, me parece, ¿no? Sí. Y tenías todo esto, vale, contigo ya habíamos hablado, ¿no? Hola, quizás no lo sepas, pero dicen que existen unas tierras al sur del océano, sur, que son totalmente cubiertas de hielo. Es prácticamente imposible ver el hielo aquí en Nas. Me cuesta imaginar un continente entero cubierto de hielo. Piensa en el dinero que se pueden ganar si uno se trae todo ese hielo a Nas. Vale. Nos falta hablar con el tonto de la flexión, ¿eh? No. 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 ¿Quieres llegar al otro lado de la ciudad? A lo mejor quieres montar en Dabu. ¿La arena del desierto? Ah, claro que sí, venga. Venga, para. Vamos primero a hablar con este Porque puede ser que este sea uno de los triplantes Según creo, Nasrat, la capital de Nars, ha sido destruida por los Baluam Desembarca un momento y escucha lo que te voy a contar Venga, dime Te he contado alguna vez como luché con el ejército Nars en la guerra contra Baluam Recuerdo al almirante de la flota Baluam, aunque era muy joven Su ingenio era tan afilado como el de un diente de dab Era valeroso, pero prudente Tanto si se trataba de un ataque frontal como dura emboscada Era un auténtico estratega Creo que se llamaba Galcia Y por lo visto, ahora está el mando de toda la armada Con un nombre así al mando de la armada No me sorprende que nuestra capital cayera tan fácilmente Bueno, pero no te quieres unir conmigo, ¿no? Tenia esperanza, ¿eh? De que fuera... Uno de estos Es que pueda... Puede haber... Bueno, y a paso pues exploramos, ¿no? A ver si hay... Mierda Quería salir de el... Por la... Por la puerta de la armada Ahí no nos podemos desviar Pero vamos a ir aquí Además, están al lado Podemos ir andando sin ningún problema Eh, habíamos ido por aquí Sí Vale Vamos a ver si aquí hay algún marinero Que se nos una a la causa Y de paso pues vemos ahí información de algo También es a tiempo difícil Nasrat ha quedado arrasado por el fuego Nasrat sufre escasez de muchas cosas Es una oportunidad perfecta para hacer un montón de dinero Mi padre está de lo más exagerante Vamos, que se van a forrar a costa De la destrucción de la capital ¿Y tú? Bienvenido, pero eres tú He visto tu cara en mis sueños En el sueño Alguien que me llama una espada Suiran Me indicaba el camino hacia el cielo A lo mejor no significa nada ¿Quieres que te lea el futuro? Me alegro La luna roja ha hablado En medio de los vientos oscuros Un hombre ha vivido abandonado muchos años Siga adelante y encontrarás tu destino Que alguna roja te proteja Pues no hay nada Estaba totalmente convencido De que encontraría a alguien por aquí Si estás buscando a Villena Se largó No puedo creer que se haya marchado Atraía tanta clientela Pero dejó un mensaje He decidido Que por ahora No tengo ganas de descubrir Cuán grande Es el desierto Papo Un marino debe estar preparado Para cualquier situación No te subestime Yo te subestime Pero no volverá a pasar Ahora me despido Ya nos veremos No he escrito nada más No lo entiendo ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Che Que le pegamos una paliza Pensaba que no iba a ganar La desgracia por la que sigo viviendo Aunque Villena ya no trabaje aquí Es porque nunca había visto Una mujer como ella Y puedes creerme Llevará mucho tiempo buscando Vamos Últimamente hasta La veo bailar en sueños Es que no puedo olvidarla No sé por qué hacer Pues muy bien Pues bueno Esta vez sí que ha sido La visita a esto Ha sido un Ha sido un fail Tenía esperanza De que aquí Podríamos encontrar algo Nos han dado información De que en el sur Podríamos Encontra Bueno Encontraremos Lo que estábamos buscando Pero se va a quedar por arriba O sea que es por aquí Pero Ha sido un poco fail Porque la verdad es que no hemos encontrado Ni Ni uno solo O sea Si al menos Encontraras uno Dirías Bueno Mira Al menos Eso que te llevas ¿No? Pero No, no ¿Qué se va a hacer? ¿Veis? No todo ¿No? No siempre tienen suerte Vale Pues vamos a Nuestro barco Aquí en la villa Vale Estaba buscando Digo A ver si llevo un barco Pero no Vale He dicho que Al sur de aquí Que es por esto ¿No? O sea Tenemos que atravesar Esta zona Vale Esto ya lo habíamos visto Podemos ir directamente Por aquí Rodear todo esto Y llegar aquí A la isla pirata Que es la que Queríamos llegar Ahora mismo Y por aquí Se ve que tenemos que pasar Que es nuestro objetivo Yo pensaba que era por aquí Pero por aquí no es O sea que es por aquí Vale Entonces Vamos a tirar un poco al este Y bajaremos al sur Vale Vale Los asis Los piratas de antes Voy machacando el botón Vamos a ir a por este No sé si lucha O pasamos No me queda nada Claro Nos fundimos al pájaro Vamos Por aquí Y yo O un todo un ataque Hay había otro Hay un escarabajo No me da cuenta En esta isla Tiene que hablar Pero claro Cascada de arena Hace mucho tiempo Un joven pirata negro Fue a buscar la isla Que rebosa tesoros Tras un largo trayecto Se quedó atónito Al ver que tan solo Había arena Pero se dio cuenta De que el mismo desierto Era un tesoro Y pasó el resto Y pasó el resto De sus días Vale Pues tenemos ahí La cascada de Orite Vale Un momento Hemos dicho Que íbamos a ir por aquí Vale Es que Esa isla suelta Tenía pinta De que algo Debería de esconder En el primer lugar También le quitó Si No 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 Es que No 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 ¡Pero Fina, como la usamos en las batallas principales! ¡No me digas que en el nivel en el que estamos el fantamita ese no lo podemos matar! ¡Ay! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Ey! ¿Qué hace fina con un azul? ¿Por qué tiene fina un azul? Ah, porque... Sacrum, repone 100 puntos de salud al grupo y puede usarse fuera de la batalla. Vale, esto era. Ah, vale, porque ya lo teníamos. Ah, vale, azul. Vale, vale, hostia. Ah, vale, 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 vale. ¡Eso fue divertido! Un poquito más y llegamos a esto. Esto era lo de los arrecifes. Aquí puede ser océano sur, ¿vale? Esto es lo que nos está diciendo. Y aquí tenemos la isla pirata, ¿vale? Entonces, vamos a mirar un momento por aquí. ¡Ah! Si quieres explorar... ¡Dios! Vale, Aika, por fíjense. ¡Joder, tío! ¿Ahora qué quería que Aika atacara rápido? ¡Porque con el ataque se los carga a todos! ¡Eso fue divertido! ¡Eso fue divertido! ¡Para que acabe a la derecha que estaba en la derecha de las opciones de los enemigos! ¡Ah! ¡Eso fue divertido! ¡Eso fue divertido! ¡Para que acabe! Estaba mirando que puede ser que por aquí. Allí arriba he visto algo, ¿eh? Ah, es un mercader. Vale, pues vamos al sur. Venga. Quería pasar por aquí y a ver si digo... Ahí está. Mirando siempre, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Maldita, salve! ¡Los enemigos! ¡Claro! ¡Adiós! ¡Eso es divertido! ¡Mira! ¡¡Un momento que veamos donde estamos exactamente! Vale. Se supone que si ahora tiramos directamente al oeste, deberíamos encontrar... Porque por aquí no podemos pasar. ¿No? Sí. Sí que podemos atravesar esto creo, ¿no? ¿El sol es fuerte, no? Sí. ¡Eh! ¡Mira otro! Coral celeste Coral celeste Uno de los microorganismos llamados Coral celeste que se atiene A las rocas de piedra lunar Necesitan de unas condiciones muy especiales Para florecer y pueden tardar Hasta 200 años en crecer Son muy Son muy apreciados Por sus bellos colores y formas Vale Un momento que miramos donde estamos Vale Estamos justamente aquí O sea que si yo triunfo Ahí está la isla de Almarino Esta es la isla nuestra, ¿no? Sí Vale Aquí no sé si Merece la pena luchar o no Vamos a ir a... A chulear un poco Puede ser que nuestra aldea principal... Uy, ¿qué hace aquí? Ahí vais He oído que no solo te las compusiste Para huir de Valwa una vez más Encima le robaste uno de sus mejores navíos Es increíble Pero nosotros también tenemos un navío nuevo Acabamos de terminar los últimos preparativos Para el Albatros 2 Lleva mucho tiempo trabajando en el puerto subterráneo Y por fin está terminado Estoy impaciente por sacar el barco Yo quería chulear Y ahora resulta de que tenéis Un barco nuevo Vale Vamos a mirar Joder, han arreglado toda la... No podemos entrar Así Vale, digo, a ver si hay alguien Puede ser que por aquí Hay alguien Así que vamos a mirar Un poquito todo Y ya Va a ser un capítulo de exploración No, pero bueno Me falta mirar la otra Es que puede ser que alguno de estos sea Es que Esto con una guía Pues claro, lo sabes muy bien Te lees la guía y te dice Una vez que tenemos el barco Ve a tal sitio Y te habla con el tío Que está en la casa De tal cosa Y este se te unirá a ti O cosas de esas No Pache el marino ¿Podéis contar conmigo Para seguir vigilando? Puede que solo sea un marino Pero según ven Tampoco me darían Nada más Ser el centinela Tengo una preciosa Mujercita A la que proteger No voy a permitir Que esos barban Vuelvan a atacar Esta isla Vale Se supone que aquí No tendríamos que encontrar Ninguno Vale De los de... Joder Dos veces seguida De los que se unan A nuestra tripulación Pero Nunca se sabe Es que lo mismo Llega si si que Se unen a Que hay ahí al lado De la casa de Aika Esa Esa pántica Son mariposas Pero ya digo O sea Puede ser que Ahora vayamos por aquí Y alguien de estos Se unan a nosotros Entonces siempre es mejor Pues yo que sé Intentar Intentar averiguarlo ¿Estás en casa? Quiero descansar Un ratito Venga Descansamos un poquito Porque después Si no haces esto Si no Dedicas un poquito De tiempo A explorar Un poco Lo que hay Después O no te acuerdas O ya Te dejas cositas Que quizás No son muy importantes Pero Siempre pueden ser Además tampoco Hay tanta gente Ahora ya Nos queda Vamos a mirar A Aika A la casa de Aika No hay nadie Hola Vamos a leer Sobre los ejercicios Verde, rojo y púrpura No Esta es la mgota Antes Creo que aquí no hay nada No se trata de pasar. No, 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 no. Es que no me ve nadie, ¿verdad? No. Pues vaya, pues pensaba que... Vale. Bueno, vamos a ver el albatros 2. A ver si el barquito es... Ahora es un super barco ahí que dices, joder, tío. Yo tengo un barco más moderno, pero... Hola. ¿Cómo? ¿Conseguiste un video de palo otra vez? ¿Y encima robaste un navío más potente desarmada? Vaya. No sé si estás loco o es que eres un tipo duro, pero una cosa es segura. Estás lleno de sorpresas. Hombre, nada mal, ¿eh? Muy tradicional, el mío es mucho más moderno. Me mola más el mío. Para ser sinceros, pero bueno. De las banderitas, vale. ¿Mi padre está por aquí? Sí, vamos a hablar con mi padre, a ver qué nos dicen. Hola. Y ahora escuchad, vais. A veces, una persona necesita otras cosas además de fuerza bruta y agudeza intelectual. A veces, tienes que saber controlar la situación. Es entonces cuando tienes que aprender a ser un bucanero. La gente se fijará en tu comportamiento y diversas situaciones. Y te ganarás una repetición pasada. Por eso tienes que intentar ser tan audaz como sea posible. Sin olvidarte de tus responsabilidades como líder, ¿entiendes? Que sí, que nada más le ha ayudado a una mierda. Que puede ser que alguien de aquí esté. El problema es ese, ya digo. Con las guías, sabes exactamente dónde tienes que ir. Y vas directamente al... Al este. A la persona, ¿no? Que tienes que reclutar, ¿no? Pero si no lo sabes, ya hay un montón. Como hemos visto, pues nos faltan como, yo que sé, cinco o seis. O más, no sé. Pero... Es que puede ser eso, ¿no? Puede ser que... Se adquieran más personas. ¿Esta es la tienda? Creo que sí. No, 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 no. A ver... La taberna... A ver... Bien... Si te vas a ir de viaje, asegúrate de que estás equipado con las mejores armas y armaduras. Un pirata aéreo necesita tener combustible, etc. Joder... Pues ha sido un poco fail, ¿eh? Pensaba que aquí encontraría algo, porque me sorprendió el anterior. Pero... ¿Va a ser que...? No podemos subir ahí... Pues nada, un poco fail. Pero... ¿Qué se va a hacer? ¿Contigo no he hablado? Pues sí que he hablado contigo. No he hablado con el que estaba aquí, pero no el de los banderines estés. Vamos allá contigo. Bueno, pues... Otro fail, que no me ha valido para nada. Jo, lo siento. Pero pensaba que podría encontrar alguna cosa interesante. ¿En cuántos juegos habéis jugado muchos RPGs muchas veces en tu propio pueblo? Pero hay... De estos, ¿no? Objetos... Que muchas veces no los puedes coger y después se te olvidan, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de Tales of Fantasía. Que... Al principio... Te encontraban muchos monolitos que nunca podías acceder a ellos. Y... Te quedabas como pensando siempre, diciendo... Joder... No podemos acceder a ninguno de estos, ¿no? Y después dicen... Bueno, cuando ya podamos leerlos o algo... Ya regresaremos. Y nunca regresas. Porque no te acuerdas. Directamente. Claro, vas haciendo otras cositas. Y al final, pues, no te acuerdas de dónde lo viste. Dónde estaban. Bueno... Pues... Un poco... Fail. Vale, pues tenemos que ir por aquí. En teoría, pues... Tenemos que ir para... Ahí se ataca. Esta es la opción al sur. Claro, es atravesar aquí. O sea, sabemos que es por aquí. Pero no... Nos ha dicho que al sur había una... Una isla, ¿no? La ciudad esa, ¿no? Que, por cierto, no sé dónde estaría. Pero tiene que estar por aquí. Entonces... Y aquí no sé si habrá alguno. Ya no sé si en Rixis habrá alguno o no. Vamos a ir por la W. Y aquí no sé si en Rixis. Pero es que ya me quedan... Coño de la madre, tío. No me jodas, tío. Es la... Eh, tío. ¡Eh, tío! ¡Se pone juguetón, tío! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Vuelve! ¡Ale, ya! ¡Hombre! ¡Hala! No puedo hacer otra cosa. Habías visto con esta agua cristalina... ¡Que brilla! Puedes ser que hagas... ¡Joder tío! Es que qué peso que es el perro tío. ¿Quieres jugar? ¡Estás jugando! Y... ¡No me digas! ¡Ale, ahí! ¡Ale, ahí! ¡Aquí! 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 ¡Seissen! ¡Está contenta y sea como hacer uniseite! En serio. ¡No hay nadie más! ¡No hay dos fantasmas! ¡Espérate a mi enemigo! ¡Claro! ¡Ah! ¡Lo hicimos! Vale, pues vamos a ir directamente por aquí. Todas estas cosas no las hemos visto, pero vamos a ir directamente aquí, al sur. No nos queda otra. Vas pulsando el botón, ¿no? Con suerte dice, a ver si salta algo, ¿no? Tienes que leerte las descripciones y más o menos por las descripciones sabes dónde están, ¿no? Y creo que no te viene a ningún sitio en la descripción. Aparte del premio ese. ¿No son los mismos fantasmas o que son muy blandos ahora? Porque dos que hemos encontrado, dos que no hemos encontrado. ¡Esto fue divertido! ¡Esto fue divertido! ¡Es una magia! ¡He regresado a mi isla, ¿verdad? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Eso fue divertido! No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no ¡Vamos! ¡No me hagas mi enemigo! Ha! ¡Eso fue fácil! ¡No! ¡No! ¿Esta era ahí? ... ¿Se ataca? No. ¡Ah! No, sí, del continente. Si se ataca, esta era la que yo quería llegar. En el lugar de aquí... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!